Hola, bienvenidos a un nuevo audiolibro y ya sabes, Dios quiere lo mejor para ti. Capítulo número 3. Enfermedades transmitidas por mordeduras. Rabia. Etiopatogenia. El virus de la rabia ARN pertenece a la familia de los rhabdovirus, género lisavirus. Tiene 7 genotipos, siendo el genotipo 1 más frecuente y de distribución mundial. La infección en el ser humano se produce a través de la saliva de animales infectados, perro, gato, musarrañas, camélidos, bovinos y murciélago. Tras la mordedura, rasguño o una lamedura sobre mucosa o piel con solución de continuidad. Periodo de incubación de la rabia en animales domésticos oscila de 10 días a 2 meses, después del cual comienzan los síntomas. En el hombre, el periodo de incubación por lo general es de 3 a 8 semanas. En algunos casos, puede ser de 9 días hasta 7 años. Según la gravedad de la herida, la ubicación está con relación a la distancia del encéfalo y la cepa de virus inoculada. El virus de la rabia es muy sensible a la acción de los agentes físicos y químicos. Se inactiva por la acción de la luz solar, radiación ultravioleta, cambios de pH y temperatura, jabones y detergentes comunes. El tiempo de incubación es variable según el número y tipo de heridas, con una duración media de 1 a 3 meses. El virus se replica en las células musculares en el lugar de inoculación. Asciende por los nervios hasta alcanzar el sistema nervioso central, donde se replica en las neuronas, principalmente ganglios de la base y tronco encefálico. A través de los nervios autónomos se extiende a numerosos tejidos que conduce a una encefalomielitis viral aguda mortal. Los pacientes eliminan el virus por la saliva. Manifestaciones clínicas Se divide en fase prodrómica, poco específica, tiene una duración de 3 a 5 días con fiebre, cefalea, dolor retroocular, insomnio, intranquilidad e irritabilidad, falta de apetito, mialgias, náuseas y vómitos. Fase de excitación Se caracteriza por la presencia de clínica neurológica, tiene una duración de 3 a 5 días. Se produce una encefalitis aguda con presencia de fiebre, hiperestesia, espasmos musculares, agitación, confusión, alucinaciones, cialorrea, disfagia, hidrofobia, aerofobia, fotofobia. Al examen físico se evidencia aumento de los reflejos osteomusculares, alteraciones autonómicas cardiovasculares con aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, midriasis, diplopía. Fase paralítica Tiene una duración de 1 a 2 días, donde la fiebre continúa y se produce hemiparecias, parálisis flácida, coma y muerte. Diagnóstico Se realiza en base a la sospecha clínica. La detección del virus en saliva, biopsia cutánea, el virus tiende a concentrarse en los folículos pilosos, líquidos cefalorraquídeo, y actualmente con la ayuda de las técnicas de PCR, así como la serología, pueden orientar el cuadro. La confirmación se obtiene normalmente en la autopsia, demostrando la presencia en el cerebro de unas estructuras eucinofilas características de esta enfermedad, los cuerpos de Neicri. Tanto la historia de la exposición como la vigilancia epidemiológica también son importantes para el diagnóstico. Es así como todo caso sospechoso, antecedente de exposición clínica neurológica, compatible con rabia o confirmado presencia de virus en exámenes de laboratorio de rabia humana, debe ser notificado inmediatamente al Servicio Departamental de Salud, y debe ser investigado hasta 48 horas de presentada la notificación del caso. Se debe investigar el estado vacunal del paciente suero y vacuna antirrábica, donde fue vacunado y su relación con otros casos que haya tenido contacto mediante la piel lesionada e identificar los antecedentes del animal agresor. En el caso de animales domésticos, debe aislarse durante 14 días para vigilar si desarrollan la enfermedad y posteriormente sacrificarlos y analizar el cerebro. Pronóstico Dentro de dos días después de la mordedura, si es inmunizada la rabia, puede prevenirse. Al aparecer los síntomas, pocos sobreviven. La rabia está entre las diez primeras enfermedades letales en el mundo. La persona con mordedura debe cumplir 15 días en cuarentena. Si demuestra síntomas a los cinco días, debe ser internado. Tratamiento Por desgracia, ante la presencia de síntomas, la evolución del cuadro suele ser uniformemente fatal. No tiene tratamiento curativo. Solo queda brindar al infectado tratamiento médico sintomático intensivo y medidas de soporte. La profilaxis en personas expuestas se realiza mediante la administración de gama globulina humana antirrábica y o vacuna. Tratamiento de la herida Inicialmente, se puede recorrer a la limpieza intensiva de la herida con agua y jabón para inactivar el virus. Limpieza mecánica y o química con amonio cuaternario, clorurobenoico, bromuro de cetrimonio, povidona yodada, para inactivar el virus. Debe evitarse Suturar la herida debido a que se puede introducir profundamente el virus y favorecer su replicación. Infiltración perilesional del suero antirrábico, si es el caso. Recuerda El uso de antibióticos analgésicos o antiinflamatorios y la vacunación antitetánica dependerá de la extensión, localización de o las lesiones y los antecedentes de vacunación del paciente. Inmunización pasiva Suero antirrábico IGRH Inmunoglobulina antirrábica Suero homólogo humano, dosis 20 unidades internacionales por kilogramo de peso. Suero heterólogo animal, dosis 40 unidades internacionales por kilogramo de peso. El 30 al 50% se administra perilesional y el 70 al 50% restantes vía intramuscular. Se trata de bloquear la proliferación y progresión del virus de la rabia en la zona donde fue inoculado. Puede ser aplicado hasta 7 días después de la mordedura y solo se puede utilizar una vez, ya que cuando se aplica nuevamente puede causar un shock anafiláctico. Inmunización activa La administración de la vacuna antirrábica depende del lugar, gravedad y número de lesiones, de los antecedentes del paciente y de la identificación y observación del animal agresor. Las vacunas antirrábicas de uso humano disponibles en nuestro medio son las vacunas derivadas de tejido cerebral, CRL, y vacunas desarrolladas en cultivo celular. Vacunas derivadas del tejido cerebral Vacunas antirrábicas con virus inactivados de cerebro de ratón lactante, CRL Profilaxis pre-exposición Se debe utilizar el esquema de tres dosis los días 0, 7 y 28 o día 90. Profilaxis post-exposición En todos los casos, se administra un ML vía subcutánea en la región del toidea. Está contraindicada en estados de alergia donde no existe respuesta inmunitaria. En pacientes con enfermedad neurológica de base Guillain-Barre, parálisis ascendente de Landry, encefalitis perivascular. Recuerda, el embarazo no es una contraindicación para la aplicación de la vacuna y el suero antirrábico. Vacunas desarrolladas en cultivo celular Son vacunas antirrábicas con virus inactivados que utilizan como sustrato para la replicación del virus. Cultivos celulares de origen humano, vacuna de células diploides, células vero, riñón de mono verde africano, y cultivos celulares de embrión de polio pato. Profilaxis pre-exposición Se administra tres dosis los días 0, 7 y 21 o 28. Profilaxis post-exposición Se administra seis dosis los días 0, 3, 7, 14 y 28. Y un refuerzo a los 90 días. En todos los casos, se administra un ML por vía intramuscular en la región del toidea. Se debe tener precaución en pacientes con antecedentes de hipersensibilidad a la neomicina, polimexina B y streptomicina, ya que son constituyentes de la vacuna. Está contraindicada en casos de hipersensibilidad en personas alérgicas a las proteínas del huevo, el clorofenicol y el timerasol sódico. Mertiolate Recuerda, en caso de no identificar al perro y o gato, se debe vacunar de forma obligatoria a la persona agredida independientemente del lugar anatómico. Jantavirus Etiología El jantavirus es una enfermedad zoonótica emergente transmitida por roedores, incluidos ratones y ratas. Puede causar la enfermedad en personas que se convierten en huéspedes accidentales. El agente causal pertenece al género jantavirus, pertenece a la familia Buiaviridae. Es un ARN, virus que posee una forma oval o esférica y mide de 80 a 120 nanómetros de diámetro envuelto con cápside helicoidal. El periodo de incubación generalmente es de 1 a 3 semanas. Sin embargo, se ha informado periodos de incubación cortos, 3 días o largos hasta 6 semanas. En el medio ambiente, los jantavirus son susceptibles a la desecación, pero pueden permanecer viables por periodos más prolongados si son protegidos por material orgánico. También son susceptibles a muchos desinfectantes, entre ellos el hipoclorito de sodio al 1%, glutaraldeito al 2%, etanol al 70% y detergentes. Para las áreas excesivamente sucias, se ha recomendado una solución de hipoclorito de sodio al 10%. En el medio ambiente, los jantavirus son susceptibles a la desecación. También son susceptibles a las condiciones ácidas, pH 5. Además, se los puede inactivar por calor a 60 grados centígrados durante al menos 30 minutos. Transmisión. Cada jantavirus tiene uno o posiblemente algunos huéspedes, roedores o animales insectívoros específicos. En dichas poblaciones huéspedes, las infecciones pueden propagarse en aerosoles y a través de mordeduras. También puede ser posible otras vías de exposición. Los roedores pueden expulsar los jantavirus en la saliva, heces y orina. Los animales infectados los transportan de semanas a años y a veces de por vida. También son posibles las infecciones transitorias. Los animales recientemente infectados suelen expulsar mayores cantidades de virus. Generalmente, la expulsión de virus disminuye de forma significativa, aproximadamente a las 8 semanas después de la infección. Las vías de transmisión pueden variar con el virus específico. Por ejemplo, algunos jantavirus se aíslan más fácilmente de la orina que otros. Los humanos se pueden convertir en huéspedes incidentales al entrar en contacto con roedores infectados o sus excreciones. Con frecuencia, la orina, excrementos o nidos de los roedores se alteran en lugares cerrados. Entonces, los virus se inhalan en el polvo aerolizado. La infección a veces se produce después de solo unos minutos de exposición al virus en aerosol. El jantavirus también se puede transmitir a través de la piel dañada, la conjuntiva y otras membranas mucosas y posiblemente por ingestión. Manifestaciones clínicas Los jantavirus pueden provocar síndrome pulmonar por jantavirus y fiebre hemorrágica con síndrome renal. Sin embargo, también son posibles otros síndromes. Las infecciones por jantavirus pueden ir desde manifestaciones leves como cefalea, mareos, escalofríos, fiebre, mialgias, náuseas y vómitos, hasta formas graves llegando a siglos de mal pronóstico entre ellos, taquicardia, taquipnea, hipotensión y shock refractario a fármacos, insuficiencia respiratoria grave, hemorragias, broncorrea abundante y alteraciones en los parámetros de laboratorio como reacción leucemoide y trombocitopeña grave. Síndrome cardiopulmonar por jantavirus El síndrome pulmonar por jantavirus generalmente se caracteriza por una enfermedad pulmonar subaguda que evoluciona de la siguiente manera. Fase prodrómica Es poco específica. Se extiende entre 3 a 5 días, rango de 1 a 12 días. Se caracteriza por el inicio brusco de fiebre superior a 38,5 grados centígrados, astenias, calofríos y mialgias generalizadas que pueden acompañarse de un cuero compatible con abdomen agudo. Con menor frecuencia se observan síntomas gastrointestinales como náuseas con o sin vómitos. Otros síntomas de inicio pueden ser cefaleas, mareos, artralgias, dolor torácico, sudoración, petequias. En esta etapa hay que hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades infecciosas o virales respiratorias como la influenza, neumonía, dengue, entre otras. En los exámenes de laboratorio puede haber trombocitopenia leve o intensa, hematocrito aumentado, leucocitosis con desviación a la izquierda y presencia de inmunoblastos, linfocitos atípicos. La radiografía de tórax puede mostrar signos de infiltración intersticial. Fase cardiopulmonar Se caracterizan por la aparición brusca de tos, disnea, inestabilidad hemodinámica, hipotensión. Se produce como resultado de un trastorno grave de la permeabilidad capilar que afecta sobre todo al pulmón. El compromiso respiratorio y la hipotensión generalmente aparecen de forma abrupta, con tos y taquipnea, seguidos por edema pulmonar y evidencia de hipoxia. Se puede producir anormalidades cardíacas y pueden incluir bradicardia, taquicardia o fibrilación ventricular. La falla respiratoria y el compromiso circulatorio pueden progresar hacia insuficiencia respiratoria severa, shock cardiogénico y muerte. Después del comienzo de la fase cardiopulmonar, la enfermedad suele avanzar rápidamente. Los pacientes pueden ser hospitalizados y requerir ventilación mecánica asistida dentro de las 24 horas. También se puede observar enfermedad renal, pero suele ser leve. Los signos hemorrágicos son inusuales. Fase de convalescencia Los pacientes que sobreviven a las primeras 48 horas de la fase cardiopulmonar pasan a la fase de convalescencia de duración variable. Generalmente, los pacientes se recuperan rápidamente a menos que se presenten complicaciones derivadas del tratamiento u otras complicaciones infecciosas. La convalescencia puede durar días o semanas dentro de la cual se tendrá una recuperación de la función pulmonar y hemodinámica. La condición respiratoria y hemodinámica se estabiliza en 48 horas y se normaliza durante las primeras semanas. Fiebre hemorrágica con síndrome renal La gravedad de la fiebre hemorrágica con síndrome renal varía con el agente caustal. Las infecciones por el virus Hantai, Dopraba y Amur generalmente causan síntomas graves. El virus Seoul generalmente provoca una enfermedad más moderada, mientras que las infecciones por virus Pumala y Sairema, Dopraba, habitualmente son leves. El curso de la enfermedad clásicamente se ha dividido en los estadios febril, hipotenso, proteinúrico, oligúrico, diurético y convalesciente. Estos estadios generalmente son más evidentes en la enfermedad grave y es posible que no se observen en los casos leves. La aparición de la fiebre hemorrágica con síndrome renal generalmente es abrupta. Los signos clínicos iniciales pueden incluir fiebre, escalofríos, postración, cefalea y dolor de espalda. También se pueden observar signos gastrointestinales que incluyen náuseas, bóminos y dolor renal. En algunos casos el dolor puede ser lo suficientemente grave como para asemejarse a la apendicitis. Los pacientes también pueden desarrollar membranas mucosas inyectadas, fotofobia, deterioro temporal de la visión, rostro y conjuntiva enrojecida o una erupción petequial que generalmente se produce en el paladar o el torso. Este estadio protrómico habitualmente dura unos días a una semana y está seguido por la aparición de los signos renales. El primer estadio es el proteinúrico. Durante esta fase de la enfermedad se pueden desarrollar hipotensión y puede durar durante horas o días. Con frecuencia se producen náuseas y vómitos y un ataque agudo puede provocar la muerte. En los casos graves este estadio está seguido habitualmente de una fase oligúrica, luego una fase diurética, poliúrica a medida que se mejora la función renal. En cualquier momento se puede producir la muerte, pero es común especialmente durante las fases hipotensas oligúricas. En casos graves se puede observar insuficiencia renal. En algunos casos hay infección pulmonar en menor grado que en el síndrome pulmonar por jantavirus o signos neurológicos. También se puede observar signos o tendencias hemorragias que incluyen petequias, hematuria o heces oscuras, particularmente en los casos más graves. Diagnóstico El diagnóstico de jantavirus inicia con el antecedente epidemiológico y presencia de clínica compatible con la enfermedad. Se puede realizar un diagnóstico definitivo si se aísla el jantavirus en el suero del paciente, aunque algunos jantavirus nunca se aislaron en cultivo celular. Si se encuentran virus, se los puede identificar mediante la neutralización de virus. Las injecciones por jantavirus generalmente se diagnostican por serología. La presencia de IgM específicos en el suero de la fase aguda o un aumento del título IgG es de diagnóstico. Las pruebas de laboratorio incluyen la prueba de anticuerpos inunofluorescentes y FA, ensayos por inunoabsorción, ligados enzimas, ELISA, inunotransferencia y reacción de cadena de la polimerasa PCR. Los exámenes complementarios incluyen la realización de un hemograma completo, recuento de plaquetas, gasometría, radiografía de tórax. Tratamiento La terapia de sostén es la base del tratamiento. Puede ser necesarios cuidados intensivos. Se recomienda administrar antibióticos a todos los pacientes hasta confirmar el diagnóstico. Asociación de cefalosporinas de tercera generación, amoxicilina, masácido clavulánico, macrólidos y cloxacilina. Existe datos de que el uso de corticoides como la hidrocortisona a dosis de 500 mg cada 6 horas ha favorecido la evolución de los pacientes. La ribavirina La ribavirina puede ser útil en casos de fiebre hemorrágica con síndrome renal, pero actualmente no es eficaz para el síndrome pulmonar por jantavirus. Prevención Las infecciones por jantavirus pueden prevenirse al evitar la exposición a los roedores y sus excreciones. Muchos casos de síndrome pulmonar por jantavirus y fiebre hemorrágica con síndrome renal se producen después de vivir o trabajar en un espacio cerrado. Infectado de roedores, sin embargo, algunos pacientes no informaron contacto conocido con roedores o suceses. También se ha asociado a la fiebre hemorrágica con síndrome renal con actividades agrícolas, como la cosecha de cultivos o el trabajo con heno. Las casas, cobertizos y otros edificios deben ser a prueba de roedores y los alimentos deben almacenarse de manera segura para evitar la atracción de estas plagas. Cuando la completa protección contra roedores sea imposible, se debe utilizar trampas o raticidas para realizar el control. Accidentes por ofidios y ponzoñosos Epidemiología El accidente ofídico es causado por los diferentes venenos de serpientes venenosas, que son inoculados por la mordedura de las mismas. Aunque se desconoce el número exacto de mordeduras de serpiente, se calcula que afecta a unos 5.4 millones de personas al año, de los cuales unos 2.7 millones se envenenan, de los cuales 50% produce empozoñamiento, envenenamiento por veneno de serpiente y 2.5% la muerte. En Latinoamérica se estima 150.000 accidentes ofídicos y la muerte de 5.000 personas por esta causa, según la OMS. En Bolivia, durante el año 2012, se notificaron 704 casos de accidentes ofídicos. El grupo etario más afectado son las personas de 15 a 50 años. En casi todos los departamentos, debido a gran parte del territorio, está formado por valles y llanos amazónicos, que albergan 22 especies de serpientes venenosas, siendo el género Batrops, Crotalus, Lachesis, más involucradas en los accidentes ofídicos en nuestro país. Los venenos de serpientes producen diferentes cuadros clínicos, de acuerdo con la especie de serpiente venenosa y de la cantidad de veneno inoculado y la edad de la persona. El tratamiento consiste en neutralizar el veneno con sueros antiofíricos e inmunoglobulinas, que son específicos para cada especie de serpiente. Sin embargo, son muy pocos los países productores de veneno de serpientes de calidad y variedad adecuada para la fabricación de antídotos. Actualmente, en Bolivia se producen inmunoglobulinas antiofíricas no liofilizadas en Instituto Nacional de Laboratorio de Salud, INFLAPA, y su distribución es gratuita en los centros de atención de salud que cuenten con una cadena de frío. Características morfológicas de las serpientes Sin colmillos huecos especializados para inocular veneno, boas y culebras inofensivas. Epistoglifas Tiene una dentadura provista en la parte posterior del maxilar de un pequeño colmillio con surco capaz de inocular pequeñas cantidades de veneno. Filodrias Bagleropis Proteroglifas Tiene una dentadura provista de dos pequeños colmillos fijos dotados de conductos inoculadores de veneno, situados en la parte anterior del maxilar, micrurus. Selenogrifas Tiene una dentadura provista de dos colmillos especializados, largos, agudos y móviles dotados de un conducto inoculador de veneno. Cuando tienen la boca cerrada, los colmillos permanecen retraídos, pegados al paladar. Botrops Lachesis Y crotalus Características del veneno El veneno de serpiente contiene una mezcla de proteínas, fosfolipasas, proteasas, polipéptidos, sustancias no proteicas, histamina, abradiquinina, serotonina, acetilcolina. La actividad de los diferentes venenos y sus manifestaciones clínicas permiten determinar el género de la serpiente que provocó el accidente y administrar el tratamiento adecuado. Veneno botrópico Veneno yacésico Tiene actividad neurotóxica. Neurotoxina La actividad de los accidentes botrópicos y además puede presentar radical de hipotensión y cólicos. Produce edema, equimosis en la región de la mordedura y puede extenderse a todo el miembro. Vesículas grandes con contenido serumático. Síndrome compartimental, necrosis y déficit funcional como secuela. Puede observarse epistaxis, ingibaragia, hematuria y hemorragia digestiva. Accidente elapídico Accidente elapídico Dificultad Dificultad para mantenerse de pie Disnea obstructiva por la parálisis de los músculos intercostales y por la acumulación de secreciones. Finalmente parálisis diafragmática que puede llevar a la muerte. Tratamiento Como norma general, ante un accidente o físico es importante no arriesgarse a una segunda mordedura. Se debe mantener al accidentado en reposo, con elevación del miembro afectado, aflojar las ropas y complementos que le ajusten y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. No efectuar cortes, succión, ligaduras, vendajes, cautorización, lavar la herida ni administrar medicamentos hasta llegar a un centro de salud. Los sueros antiofídicos inmunoglobulinas antiveneno de serpiente son soluciones isotónicas de inmunoglobulinas purificadas provenientes de plasmas animales equinos hiperinmunizados con pequeñas cantidades de venenos de las diferentes serpientes venenosas. La composición de estas inmunoglobulinas puede ser la inmunoglobulina total polivalentes FC más FAP o solo la fracción variable monovalentes FAP que produce menos reacciones adversas que son inducidas por la fracción constante. La capacidad de neutralización de 1 ml cada ampolla contiene 10 ml de suero de los sueros antiofídicos inlaza botrópico y itaquesico amarillo neutraliza 2.5 mg de veneno. Anticrotálico azul neutraliza 0.5 mg de veneno. El accidente lapídico siempre debe considerarse como grave. Cada ampolla neutraliza 10 mg. Antes de administrar el suero antiofídico se debe aplicar dextroclorfinamina o hidrocortisona para evitar reacciones adversas al suero. La administración del suero antiofídico debe ser siempre por bien dovenosa, lento y diluido en 200 a 400 ml de solución fisiológica o destroza al 5%. Como tratamiento de soporte se puede administrar neostigminas para el control de los síntomas neuroparalíticos, metamisol como analgésico, los antibióticos ampicilina, clavulánico, cloxacilina, metronidazol. Solo serán útiles en casos necesarios. No se debe utilizar como profilaxis ante infecciones. Se recomienda la administración de la vacuna antitetánica una vez que se haya normalizado el tiempo de coagulación. Recuerda, nunca se debe administrar suero antiofídico en accidentes por serpientes no venenosas. Reacciones a la inmunoterapia Algunos pacientes pueden presentar una hipersensibilidad o reacción alérgica a las proteínas de los sueros antiofídicos heterólogos equinos. Por lo tanto, es importante conocer los antecedentes alérgicos del paciente al suero de origen equino, antiofídicos, antirábico, antidiftérico, antitetánico, etc. Las reacciones tempranas varían según la concentración de proteínas e inmunoglobulinas contenidas en el suero y la velocidad de infusión. La mayoría ocurren durante la infusión del suero antiofídico o en las dos horas siguientes. Clínicamente, las reacciones de la inmunoterapia pueden ser leves, moderadas o graves. Leves, se caracteriza por la presencia de reacciones cutáneas, urticares, calofríos, tos, náuseas, dolor abdominal, plurito. Moderadas, leve, hipotensión rubor facial. Graves, las reacciones anafilácticas acompañadas de arritmia cardíaca y potensión arterial. Edema angioneurótico de vía aérea, broncoespasmo y shock. Afortunadamente, las reacciones graves son poco comunes debido al control y tratamiento preventivo. La primera medida de tratamiento ante las reacciones adversas es detener la administración del suero antiofídico y pautar un antihistamínico clor, degenamina, maleato, hidrocortisona, adrenalina. La adrenalina, binefrina, es de primera elección ante la falta de respuesta o en casos graves. La adrenalina, un miligramo por ml inectable, se administra diluida 1 a 10 a dosis de 0,01 mililitro por kilogramo por vía subcutánea, sin extender los 0,13 ml. Las reacciones tardías ocurren a partir del séptimo día posterior a la administración del suero antiofídico. Se puede presentar fiebre, artralgia, urticaria, denomegalias, hepatóis, plenomegalia, proteinuria. El tratamiento recomendado es prevensona, un miligramo por kilogramo por día, máximo 60 miligramos durante 5 a 7 días y bajar la dosis progresivamente. Recuerda, la adrenalina, binefrina, es de primera elección ante la falta de respuesta o en casos graves. La adrenalina, un miligramo por ml inectable, se administra diluida 1 a 10 a dosis de 0,01 ml por kilogramo por vía subcutánea, sin extender los 0,13 ml. Ideas clave El virus de la rabia es un ARN virus, pertenece a la familia de los rafdovirus, género lisavirus, del genotipo 1 es el más frecuente. El genotipo 1 es el más frecuente. La fase de excitación se caracteriza por la presencia de clínica neurológica. Todo caso sospechoso o confirmado de rabia humana debe ser notificado inmediatamente al Servicio Departamental de Salud. Primer paso a seguir ante una mordedura de animales es realizar una limpieza intensiva de la herida con abundante agua y jabón para inactivar el virus. El esquema clásico de profilaxis post-exposición consiste en la administración de la vacuna antirrábica CRL, un total de C16 dosis de 1 ml, vía subcutánea en la región del todea, está indicada en las lesiones que afectan cara, cuello, mano o ante la presencia de múltiples lesiones en cualquier parte del cuerpo. El jantavirus puede transmitirse a través de los aerosoles o por contacto directo con excreta o secreciones de roedores infectados. La infección por jantavirus produce una enfermedad pulmonar subaguda. El accidente ofídico hace referencia al daño causado por los diferentes venenos inoculados por la mordedura de serpientes venenosas. El veneno trópico es uno de los más frecuentes en nuestro medio, tiene actividad inflamatoria aguda, coagulante y hemorrágica. Se requiere la inoculación de 150 a 200 mg de veneno para producir síntomas. Las inmunoglobulinas, antiveneno de serpiente o suero antifídico son soluciones isotónicas de inmunoglobulinas purificadas provenientes del plasma de animales hiperinunizados con pequeñas cantidades de veneno. En nuestro medio, el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, INLASA, elabora sueros antifídicos contra los venenos trópico, quésico y crotálico. Algunos pacientes pueden presentar una hipersensibilidad o reacción alérgica a las proteínas de los sueros antifídicos. Es de suma importancia conocer los antecedentes alérgicos del paciente. Casos clínicos. ¿Cómo debemos actuar ante un caso confirmado de rabia en animales domésticos? Inciso A. ¿La observación del animal agresor sospechoso debe realizarse por un periodo de 14 días solo si no está vacunado? Inciso B. ¿Hay que identificar otros posibles contactos humanos para que reciban la profilaxia respectiva? Inciso C. Todo caso sospechoso de rabia canina debe ser investigado hasta 24 horas de presentada la notificación del caso, logrando identificar al animal agresor. Inciso D. ¿Se debe identificar, bloquear y controlar el foco de infección a 10 kilómetros a la redonda donde ocurrió el caso? Inciso E. ¿Observación durante 14 días a los animales que tuvieron contacto con el caso confirmado de rabia? La respuesta es el inciso C. Todo caso sospechoso de rabia canina debe ser investigado hasta 24 horas de presentada la notificación del caso, logrando identificar al animal agresor. Siguiente caso. Uno de los siguientes factores puede favorecer a la aparición de lecciones adversas tempranas al suero antiofídico. Inciso A. Velocidad de administración, suero trópico y tipo de suero heterólogo. Inciso B. Concentración de proteínas, tipo de suero equino, suero y aquéstico. Inciso C. Velocidad de infusión, suero y aquéstico. Concentración de inmunoglobulinas. Inciso D. Suero crotálico. Sensibilización a la proteína de quino y concentración de proteínas. Inciso E. Velocidad de infusión, suero crotálico y tipo de suero homólogo. La respuesta es el inciso D. Suero crotálico. Sensibilización a la proteína de quino y concentración de proteínas.